Música Muy buenas tardes a todos los que nos siguen a través de la red del diario de Chiapas En estos momentos nos encontramos en lo que es el Mercado San Juan Realizando un recorrido para ver como van las compras de último minuto De cara a 48 horas de que se de el 24 de diciembre Y bueno muchas personas acuden el día de hoy a realizar las compras de último momento Y este de acuerdo al reporte y a la plática que hemos tenido con los locatarios Pues las ventas han incrementado en más de un 60% Vemos mucha gente a pesar de la hora que está realizando sus compras Y bueno nosotros venimos a buscar unas chuletas y un quesillo Y bueno en este recorrido vamos a hablar con las locatarias ¿Me puedes dar cuatro chuletas un poco? Claro que sí ¿Qué tal? Cuídate Señor estamos transmitiendo en vivo para el diario de Chiapas ¿Cómo le ha ido en las ventas a días de que llegue la Navidad? ¿Se ha incrementado? Gracias a Dios Cuatro me dijo Cuatro chuletas Muy bien con la bendición de Dios ¿Cómo se llama su local? Invita a la gente que lo ve para que es lo que usted vende Se llama Carnicería Grisi Estamos en Mercado San Juan Estamos ubicados adentro de Mercado San Juan Local 78 Lo atendemos pues es prácticamente un negocio familiar Están mis hijos y aquí se les espera con toda la amabilidad Les damos de la mejor calidad Es un producto fresco Los cortes que el cliente pida Tenemos costilla, pierna con cuero, sin cuero, con hueso Sí, chuleta, dobada, tenemos butifarra, vencencia, delongaliza, chorizo ¿El 24 van a trabajar hasta qué día o no trabajan el 24? Sí, trabajamos el 24 normal Solamente cierra en el mercado el día 25 Y de ahí seguimos el frente a los 29 Descansamos el día primero Pero el día estamos todos en 362 días Porque descansamos el día 2 de la mañana Ok, muchas Bueno, 4 chuletas por favor 45 pesos Sí, ahorita le pago No sé qué va, tiene 5 pesos Sí, es que lo pago Aquí tiene Bueno, pues continuamos realizando el recorrido aquí en el Mercado San Juan Aprovechando que venimos a realizar algunas compras ya de último momento Vemos a mucha gente que está acudiendo a los mercados Y esto es importante porque de esta forma se lo cura la economía local Le agradecemos mucho Que tengan buen día Bueno, pues continuamos en esta búsqueda de unos productos que venimos a ver Y aprovechemos para hacer un recorrido en lo que es el Mercado San Juan Donde se les da un espacio importante a lo que es las canasteras A los que venden productos regionales Y como ustedes pueden ver Aquí encontramos desde el barro, la calabaza Las ventas por medidas Eso es lo que podemos encontrar en este espacio Desde que es la venta de huevos de rancho, el chile blanco, el tomatillo Todo lo que usted guste Y si piensa hacer las compras de último momento Los invitamos a que se den una vuelta por este mercado Que aún permanece en pie Y que es un punto de venta importante Aquí se encuentran productos de amplia variedad Como ustedes pueden ver Aquí tenemos chile blanco, frijol, tomatillo, chile habanero Huevos de rancho, maíz molido, jícaras Y todo, además aquí hay caña Chayote Bueno, vamos a ver Será más tarde ¿Usted qué vende? Pollos ¿Pollos? ¿Y guajolotes no vende? También guajolotes, gallina ¿Cómo le ha ido ahora con la venta de los guajolotes? Bueno, los guajolotes está más o menos en la venta Pero la cañonita está muy baja ¿Está muy baja? Sí Ahorita piden más el guajolote ¿En cuánto se llega a vender un guajolote en esta temporada? Bueno, viene de diferentes precios ¿Desde cuánto a cuánto vende usted? De 650, de 700 ¿700? ¿Esto de qué depende? De tamaño ¿Cuánto tiempo le lleva a usted engordar un guajolote desde su nacimiento? ¿Cuánto tiempo para que venga y usted lo venda en esta época decembrina? Un año ¿Un año? Un año ¿Qué es lo que comen los guajolotes que ustedes ven aquí a vender al Mercado San Juan? Maíz ¿Maíz? ¿Puro maíz? Maíz, tortilla remotada, todo lo que hagan Todo lo que hagan Sí Bueno, pues señora, nos están viendo a través de la red del diario de Chiapas Invite a las personas que lo ven y que todavía no han comprado su pavo Para que vengan a comprar uno orgánico y criado por ya un año, ¿no? Sí, de un año, sí De esfuerzo para que lo vengan Estamos en el Mercado San Juan ¿Cuál es su nombre? ¿Hasta cuándo va a estar vendiendo aquí sus pavos y sus gallinas? Hasta mañana, porque ya el 24 ya no vengo ¿Cómo se llama usted? María Mazzarello Sánchez Hernández Ok, bueno, para que nos ven Los invitamos a que acuden aquí al Mercado San Juan Y busquen a doña María Y nos hagan el favor Si no han comprado su pavo O si piensan hacer una gallina para el próximo día, el 25 Y quitarse con ellos la cruz Pues bueno, para que aprovechen y compren su gallina de rancho Muchas gracias doña María Bueno, pues continuamos aquí Podemos ver más guajolotes Y más pavos Esto es un día de mercado Y bueno, seguimos Vamos a ir a buscar lo que es el quesillo Estamos ahorita en el área de lo que es verduras Y hay algunos otros nacimientos que se encuentran aquí en el Mercado San Juan Estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de la red del Diario de Chiapas Mi nombre es José Salazar Y estamos a 48 horas que llegue la Nochebuena y la Navidad Y bueno, pues hemos decidido darnos un tiempecito para recorrer Este mercado y con ello pues invitarlos a que compren lo local A que incentiven lo que es el comercio local Y con ello pues apoyemos a la economía de las personas Marchanta, ¿cómo está? ¿Qué tiene de fruta ahora? Hay de todo un poco Hay piñas Anta, pastilla Aña, flor ¿Me puede dar piña peladita, por favor? Sí ¿Cómo ha estado la venta ahorita? Está un poquito Baja ¿A usted sí le ha tocado feo? Por otro lado dice que ya han vendido bien Sí, yo sé como ya son clientes Ya ven que hay veces Hay clientes que se van fuera Se van a ver a sus clientes Bueno, estamos transmitiendo en vivo A través del Diario de Chiapas Invite usted a las personas que la ven Para que visiten su local ¿Y qué es lo que usted vende? Miren, esta es la bolsa para ponche 50 pesos Y bueno, pues para los que todavía no piensan hacer ponche Venganse aquí al mercado 50 pesos la bolsa Ya está preparada con todo Y bueno, esto es parte de lo que también se vive en un mercado Y es importante Que todas las personas que quieran Comprar de calidad A buen precio Pues vengan aquí al Mercado San Juan Es uno de los mercados más recurridos Y concurridos de Tuxtla Gutiérrez Y encontramos gente muy amable De los locatarios Quienes se vuelven parte del día a día Marchantas como ustedes pueden escuchar Y bueno, esto es parte del comercio que se vive Y bueno, entonces vamos a esperar que nos den nuestras piñitas Y aquí hay más Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, pues ahí está listo ya para hacer el ponche Y bueno, estamos transmitiendo en vivo Recordándole que hoy andamos de mercado El diario de Chiapas se vino aquí al mercado Para llevarles un poco de lo que se vive En los mercados públicos Y que es bueno reactivar la economía local Hemos gastado 70 pesos para hacer un ponche Ya ven en preparada la fruta Ya todo listo con los condimentos Si no más le hemos agregado Un piloncillo Y ya con esto vamos a preparar un rico ponche Estamos en vivo Hemos pedido también una piña Y las chuletas que ya llevábamos Es lo que me encargaron Bueno, me encargaron unas cositas Pero he pedido más ¿Cuánto le debo? Lo que es la piña De 20 Aquí tiene Le paso para allá Aquí tiene Muchas gracias Recuerde visitar el mercado Y venir a visitar a mi marchanta Para que adquiera usted su fruta Y todo lo que es de temporada Aquí lo tenemos Tenemos también miel ¿Me regalas una bolsa porfa? ¿Te pago? Esta es la de la que te voy a dar Ok Ok, muchas gracias Pues bueno, esta es la amabilidad Que caracteriza aquí A los comerciantes del San Juan Y yo les recomiendo Que si ustedes todavía no han hecho sus compras Vengan y se pongan pilas Y que visiten el mercado San Juan Seguimos el recorrido Muchas gracias Y vamos ahora en este momento A buscar el quesillo Y este pasillo es muy importante Y es muy rico Pues sobre todo pasar Aquí se antoja de todo Podemos encontrar desde el mercado Desde el pescado seco Camaroncito Y todas las frutas en esta zona Este es el mercado San Juan Estamos en vivo A través de la red del diario de Chiapas Aquí están también Piñatas Usted viene Y aquí tenemos un sinfín de piñatas A un muy buen precio Que ustedes pueden conseguir Y incentivamos Lo que es la economía local De personas que se ganan el día a día El sustento Y no se tienen alarmas de inseguridad Aquí puede usted venir a comprar Todo lo que necesite Y sin preocuparse de que lo estén bolseando De que haya gente mala que le quiera hacer algo Me pidieron quesillo Y me dijeron que era en este pasillo Espero que sea en este local Vamos a dar otra vueltecita más Y bueno Ya casi estamos a punto de terminar las compras Recuerden Los pavos los encuentra usted De 600 hasta 700 pesos Bien alimentados Y sobre todo Bien nutridos Un año Un año nos comentaba la señora Que tarda El pavo para Este Para crecer Y sobre todo Para que en esta temporada Lo tenga usted a su mesa Aquellos que no les gusta el pavo Que venden en los centros comerciales Pues puede venir a comprar su pavo Recuerden Están cerca de las verduras En el área que es Está destinado Para las ventas locales Donde usted también puede conseguir Desde El chilito blanco Los huevos de rancho Los huevos de pato Algunas Hoyas De barro Y bueno Venimos por quesillo ¿A cómo está el quesillo? 3 medios Este a 44 medios El quesillo 44 Me da este porfa ¿Qué más chula? Sí ¿Dónde lo traen? Es de Pijiapan De Pijiapan ¿Qué local es este? 56 ¿86? 56 56 Estamos transmitiendo en vivo A través de las redes El diario de Chiapas Invite a ustedes A todas las personas Para que vengan Y compren quesillo ¿Qué es lo que usted vende? ¿Cómo se llama? Sí Carlos Santos Don Carlos Santos Queso de Pijiapan Queso muy rico Mi esposa me ha mandado Directamente a comprar aquí Cuéntenos ¿Qué más vende? Vendemos queso botanero Queso botija Quesillo enchilado Tenemos quesillo enchilado Botija Con enchilado Ok Tenemos el botanero Que es el botanero Para la tradición de ahorita Hoy es mi aniversario Usted no está para saberlo Pero usted cree que con ese queso Sí sirva para una buena cenita Una buena botana Ah, sí Bueno, denme uno de ese ¿Qué más vende? Vendemos este Mantequilla lavada Que esta es la que Este manchego Este manchego Este manchego Ajá Ajá Y queso de doble crema Nada más Que como ahorita ya se ¿Cómo han estado para usted Las ventas? Algunos dicen que bien Algunos dicen que mal ¿Usted cómo le ha ido? Pues esto como es Cuestión de comer Ajá Sí se Se vende Se vende, ¿no? Cosas de que Es muy poco Lo que baja, ¿no? Ok Y usted cómo se prepara Para la navidad Incrementa un poco Sus ventas Pide un poco más ¿Va a estar vendiendo Hasta el 24 ¿Hasta qué horas? ¿De qué horas a qué horas Lo podemos encontrar? Es que como ya Hay muy poco producto Casi no No es No porque No vendiéramos Más tarde Las 6, 7 de la noche Pero el producto A las 2, 3 de la tarde Ya se nos terminó Ya se nos terminó Es que hay muy poco producto Bueno De lo que pedimos Ya todo Está acabando Sí No, así como ahorita Es poco ya Bueno, pues Quienes se les antoje El quesillo Todos los productos Que vende aquí Mi amigo Pues vengan a verlo ¿Ah? Quesos y crema chabelita Quesos y crema chabelita Aquí está Quesos y crema chabelita En el mercado San Juan Ustedes pueden venir Y adquirir sus productos Por lo general En un día normal ¿De qué horas A qué horas abren Y a qué horas cierran? Abrimos de 5 y media A 3 de la tarde A 3 de la tarde A la mañana A 3 de la tarde ¿Tendrá usted algún teléfono Para aquellos que quieran Hacerle un pedido? ¿Qué número es? Es 961 961 961 364 8855 Ok Bueno, pues Ya han escuchado Ustedes Nos repito nuevamente El número Por favor Es 961 364 8855 Ok Y bueno Esta es parte De lo que ustedes Pueden encontrar Quesos y crema chabelita Aquí En el mercado San Juan Estamos transmitiendo Totalmente en vivo A través de la red Del diario de Chiapas Vamos a pagar ¿Cuánto le debemos? 109 109 109 109 No, no 109 No van a decir Aquí que vengo Yo a Poder Tantito Aquí Tantito Si no le molesta Es que No, no No estoy diciendo Eso Y bueno Estamos en vivo Aquí a través De la red Del diario de Chiapas Hemos decidido Darnos una vuelta Por los mercados Y principalmente Por el mercado San Juan Que es uno De los mercados Más bonitos De Tuxtla Gutiérrez Y donde usted Puede encontrar La comida Aún tradicional Y productos De buena calidad Así que A todas aquellas Personas Que nos están Viendo a través De la red Del diario de Chiapas Este Ah Al red Del diario de Chiapas Pues les decimos Que todavía Pueden venir Aquí Al mercado San Juan Y sobre todo Adquirir estos productos Con gente Amable Y gente Muy educada Y sobre todo Productos de calidad Muchas gracias Seguimos Haciendo Este recorrido Y bueno Esperemos Que con esta vista Que les hemos dado Y esta gente Tan amable De verdad Así es la gente Que trabaja Aquí en el mercado San Juan Es gente muy amable Gente que te atiende Y que te saluda Y sobre todo Que se convierten Como ustedes Los escuchados En marchantes Y bueno Quesos Verduras Carnes Pescado Y productos Regionales Y tradicionales Los puede usted Encontrar aquí Y también Las flores Este es un punto Importante de aquí Aquí llegan Todas las flores Que vienen Y se comercializan En la capital Si usted no lo sabía En el mercado San Juan A las 3 de la mañana Los martes Llegan camiones Y camiones De flores Que se comercializan Aquí Entonces Si usted gusta Comprar las flores A un precio económico Y sorprender A su mamá Realizar algún arreglo Realizar algún arreglo Para alguna escuela A la entrada A la entrada del mercado Pudimos apreciar Esto Y bueno Les vamos a Concluir Esta transmisión Viniendo aquí Se ha roto mi bolsa Y bueno Esta es una de las partes Más bonitas Del mercado Del mercado Y que bueno Ya quienes vivimos En Tuxla En la capital Sabemos Aquí vienen a parar Todas las flores Y que se comercializan En la capital Y como ustedes Pueden ver Aquí se encuentra De todo Así que no hay motivos Para que no Sorprenda A un ser querido Y regale Estos bonitos Detalles Todas las flores Vienen acá Y esta parte La parte trasera Es una de las partes Más bellas Por el colorido Económicas También Que eso es importante Y bueno Esta es la parte Trasera Del mercado San Juan Dicen que lo feo Está atrás Pero Aquí En este mercado Es todo lo contrario Lo bonito Las flores Y todos estos colores Están En esta parte de atrás Donde llegan los camiones Aquí se reparte Toda la flor Que llega A Tuxla Aquí están Estos Flores Rosas De todos colores Lilis ¿Cómo está el paquete De flores De rosas? De 100 y 80 ¿Cuántas flores traen? Trae 25 Bueno pues aquí Estamos transmitiendo En vivo Ustedes pueden ver Aquí vienen Todas las flores De todos los colores De 100 y 80 Aquellos que quieran Decorar la mesa Estas que están aquí ¿Cómo se llaman? Estas Se llaman gerberas Gerberas ¿Y esas gerberas ¿En cuánto están? La pieza 10 pesos la pieza 10 pesos la pieza ¿Y a mayoreo? Están 100 300 La media De 3 zonas Ok Bueno pues ustedes Ya lo acaban de ver Y escuchar Aquí se vende Y se comercializa Toda la flor Y esto es algo importante Si usted Quiere arreglar Su mesa Realizar un Arreglo Coronar A alguien Pues aquí puede venir Mira esta cantidad De rosas Puestas en esta Mesa Flores de colores Que usted puede comprar A precios Económicos Y bueno aquí Les arman los arreglos En muy poco tiempo Hasta aquí cortamos Esta transmisión Deseándoles Que bueno que todos Aquellos que nos han visto Puedan venir Y disfrutar Y sobre todo Adquirir productos De la región Comprar su pavo Desde el mercado El pollo Las flores Las verduras Esto es parte De lo que se vive En este mercado Y bueno A 48 horas Si usted Algo se le ha olvidado Dese una vueltecita A pesar de que hay Una construcción Que están Haciendo El Ayuntamiento De nuestro Pésimo alcalde Pues bueno Si se puede llegar Con un poquito De paciencia Pero vale La pena Llegar Aquí al mercado Mi nombre es José Salazar Y esto Estamos transmitiendo A través De diario De Chiapas Multimedia Tengan todos Muy buena tarde Para aquellos Que dicen De las bolsas De plástico Bueno Si todos Quieren Traer sus bolsas También Es posible Como ustedes Lo pudieron Escuchar Hay Quienes ya Cuentan Con bolsas Biodegradables Como mencionaba Mi marchanta Que ellas Tienen ese tipo De bolsas Y que bueno Poco a poco Tenemos que recobrar La costumbre De traer La morraleta O esas nuevas Bolsas Que ustedes Pueden utilizar Todos los días Tienen que recorrer Tienen que recorrer Tienen que recorrer